En fin, seis décadas de un hombre que también tiene un montón de obras, seis décadas triunfando, es sinónimo de perseverancia, de buen hacer, seis décadas encima del escenario es triunfar porque la gente quiere verte, necesita verte, quiere escucharte, verte, saber cómo te va. Él lo ha hecho, lo sigue haciendo y nadie lo ha dudado. Hoy tengo un honor, el honor de recibir aquí en mi casa al grandísimo Rafael. Rafael, qué gusto. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasa aquí, Rafael? ¿Ahí? Sí. Porque esto cansa. Hay que entender que no solemos levantarnos porque en televisión no siempre se hace. Maravilla. Pero no, Rafael, cuesta no hacerlo. Claro, es que digo, es. Es para hacer reverencia. ¿Cómo? Es que digo, es. A mi casa no. Esta casa es tu casa. Más o menos. A ver, ¿cómo? Claro que es tu casa. ¿Cuántas cosas has hecho aquí? Soy de los que la estrenaron. Sí. Este estudio, que era de otra manera, lo estrené yo hace unos cuantos siglos para atrás. ¿El tamborilero es aquí? Sí, claro. Ostras, aquella... Ostras, acabo de emocionarme ya. Calla, 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 no, no. Pero no el que es, a ver, ¿cómo lo explico esto? Existe cuando yo lo estrené, esto era un nacimiento viviente y a mí me estaba dando picor en la nariz el serrín que habían puesto para el Belén. Para el Belén. Y entonces yo, en la mitad de la canción, tuve que hacer así, porque, o sea, no podía no hacerlo. Vamos, Carlos. Y al día siguiente la gente iba a las tiendas de discos y decía, me da el disco ese del chico... No sé, se metía el dedo en la nariz. El chico ese. No, hay problema. Como a la que no estaba ese. El que era la primera vez que yo salí en televisión. Jo. Jo. Qué bonito recuerdo. Me lo ha contado tantas veces mi madre. Lanza, Rafael, sinfónico y resinfónico con cuatro temas inéditos. Con cuatro temas inéditos más todo lo demás. Más cañero que nunca. ¿Qué has hecho? ¿Que lleva esta música electrónica? Sí, claro. Bueno, estoy cantando con música electrónica en persona. En el concierto. En el concierto, sí, sí. Con música sinfónica y electrónica. Y me gusta porque has hecho, recopilando, algo que haces tú en los conciertos. Rafael arranca y de pronto canta alguna de las nuevas que tiene de Dani Martínez y dice, y ahora voy con las que os gustan. Y ese momento es como, y la fiebre, Rafael. Sabes ya, después de un montón de conciertos, ya sabes cómo se va a mover el de la cuarta fila. No, tanto no. Me sorprenden a veces. Pero con este modelo de concierto, todo el año que llevo, que estrené en el Real el año pasado. Y todo el año que lo estoy haciendo es una verdadera sorpresa ver al público. Yo estoy acostumbrado a ver al público puesto en pie. Pero no he puesto pie bailando. Entonces, para mí es una novedad y entonces lo disfruto mucho. Yo creo que Rafael es el cantante que más teatros conoce del mundo. ¿Del mundo? Teatros, estadios y demás locales. Ya, ya, pero de teatros, estaba pensando en el Real ahora que has dicho el Real. Yo creo que has estado en los teatros más bonitos del mundo. Sí, mire, bueno, este año he tenido la suerte una vez más de estar en Rusia, en Moscú y en San Francisco. Tres veces habrá sido, madre mía. Después está en el Olimpia otra vez. ¿El Olimpia de París? Estaba en el... En el Aver Hall de Londres. ¿Y esa sensación? Y está el otro día, bueno, hace menos de un mes, en Carnegie Hall, en Nueva York. Sí, sí, en Nueva York. Sí, lo comentamos. Rafael, los artistas que tenéis las carreras tan longevas, ¿llegáis en algún momento a cansaros de cantar un tema de éxito que lleváis cantando 40 años? Yo no, por los demás yo no puedo opinar, ¿no? A lo mejor... Pero yo es que tengo un truco, si yo me canso de una canción que a veces me pasa... ¿Con cuál? La quito. ¿Con cuántas canciones? No, no, pues tengo tantas. Pero si el público te la pide, o sea, si es una canción que el público necesita escuchar... El público a mí ya no me pide nada. Es que yo creo que el público le gusta... Claro. O sea, saben que va, sí o sí, que yo soy muy decente en eso de... Cuando yo salgo en escena, salgo para toda la vida. O sea, el público tiene la sensación de que ahora se está aquí hasta que le dé la gana. Rafael, ¿y alguna canción con la que tú... Y te decía, perdona, eso de... Si me canso en la canción, la quito. ¡Hala! Pero al mes la pongo... Para moderno yo. La dejas descansar. Al mes la pongo porque la echo de menos. La echas de menos. Me extraño. Porque con toda tu energía, o sea, es que a mí me parece admirable la cantidad de conciertos toda una vida. O sea, no hay ningún momento en el que has dicho, ya está, yo ya... No. O sea, necesitas la adrenalina del escenario, de la música, pero la necesitas, pero yo creo que es recíproco, que ya también te necesita a ti, porque tenéis... Espero que sí. Sí, hombre, sí. Yo creo que tengo mi sitio muy arraigado en el público y... Es que tú disfrutas, es que tú estás disfrutando el escenario. Yo sí. Y de reventarse. Le cuento, estoy, vas a un concierto a Rafael, que es pequeño, y dice, va a ser de tres canciones. Y escuchas a su hijo al lado y dice, tres es lo que le han dicho, pero va a durar, si quiere, cuarenta, hora y media. Porque estás disfrutando... Y eso me ha pasado a mí. Dice, le han dicho tres, pero ya verás, cuando se suba, efectivamente, te dura hora y media. Porque estás disfrutando. Es que se necesitan. Bueno, eso es una suerte, trabajar en aquello que te gusta, vosotros lo sabéis, que tenéis que trabajar también para el público, es una suerte. Porque salir a un escenario, si no te gusta, es torturante. Silvia, querías... Sí, yo quería preguntarle, que su repertorio es inmenso, evidentemente, ¿alguna canción con la que realmente Rafael diga, esta es mi canción? Me encantaría que siempre pensaran en mí con esta canción. No, sería muy injusto. ¿Sería injusto? Sería injusto. Porque yo te diría, en carne viva, por ejemplo, te diría que sabe nadie, te diría amor mío, te diría... Como no digas la que me gusta, ahora... Como yo te amo, te diría... Por épocas, tantas, el Ave María, el diga lo que diga, Miguel de la noche... No has dicho hablemos del amor, que yo... Hablemos del amor. Ah, digo, reviento, eh. Estaba sufriendo. Son tantas, tantas, que es imposible elegir, yo no lo elijo. Y además, los conciertos, Rafael, y ahora... Y además estreno cosas, siempre. Vas estrenando, actuando, porque es... Grabando. Qué energía. Estuve el otro día en París grabando. ¿En París grabando? Sí. ¿Qué has grabado en París? No sé, no te lo voy a contar. Por el cariño que te tengo. Sorpresa. No puedo. Bueno. En privado te lo puedo contar, pero no así públicamente. Bueno, ellos me lo cuentan. Porque mato la cosa. En la nueva gira, Sinfónico Resinfónico, ahora hay como otro espectáculo de luz, de... Has metido más magia todavía, ¿no? Bueno, es que yo creo que el público se merece todo. Entonces, todo lo que yo pueda hacer en este sentido, lo hago. Y entonces, estamos haciendo unos espectáculos, unos conciertos que son... El público... Yo tengo un ingeniero de sonido que está presumiendo mucho cuando salen fotos y críticas mías muy buenas y esas cosas. Dice, yo soy el que te puede contar la que estás armando. Porque él está en un lugar donde está el público pasando. Claro, claro. Yo no te puedo imaginar lo que esta gente larga cuando pasa. Has hecho lo de las críticas. ¿Tu momento de tu vida dejarías de leerlas? Por tantas buenas y por no saberlas malas, ¿no? Dices, yo vengo a ti a disfrutar. No, no he sido yo. Verás, siempre es bueno leer una crítica. Es bueno. Sobre todo si esa persona o ese periódico te gusta, o sea, le encuentras... Y me he hecho respeto que lo haces, claro. ¿Por qué? Porque de pronto te dicen una cosa que dices, ah, es verdad. Ah, sí. Muchas veces... Sí, el público, el público, el público, de pronto yo oí una grabación de una persona, una chica, no sé qué edad tendría, que decía a su compañero o compañera, la que fuera, con ella dice, vaya por Dios, siempre empieza con la misma. Y eso me lo puso esa persona que yo te digo que nos va a pasar. Digo, nunca más se acabó esa canción. No, la he puesto en otro lado. Atención público de Rafael. ¿Dónde encuentras la capacidad para reinventarte? ¿Ves gente nueva? ¿Ves a chavales nuevos que empiezan a cantar? ¿Ves conciertos? Yo lo veo y lo oigo todo. ¿Vas cogiendo cosas de la modernidad? ¿Vos cogiendo? No. No, 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 un momento cogiendo. Veo lo que no se debe hacer. Te vas reinventando también. Veo lo que no se debe hacer, Gonzalo. Yo, desde niño, he ido a los teatros, porque yo a los nueve años iba a todos los teatros, que me colaban, o sea, yo no tenía dinero para pagarlo. Pero como yo me quedaba ahí el último, ya cuando había la entrada entrado, valga la redundancia, pues me decía el portero. Y pasaba. O sea, yo veía todos los espectáculos de Madrid, todos, 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 todos. Y yo siempre he tenido el sentido de ver a los artistas de forma que cuando hacen una cosa que no está bien, para no hacerla. Hombre, bebés de los jóvenes, porque tienes compositores también. Has ido creciendo, te han compuesto Dani Martín, Vega, o sea... Todos, yo creo, todos, o casi todos. Y has hecho duetos con ellos. Y los que trabajaremos todavía. ¿Con quién te gustaría hacer un dueto? ¿Tú has hecho duetos con todo Dios? ¿Otro Dios? Pero... Yo creo que he hecho con todos. Pero los que me faltan, lo haré. Lo haré, ya sé. Y alguno que se te haya quedado en el tintero que no hayas podido hacer, porque... Sí, pues cuando hice 50 años después, que canté en realidad con la plana mayor de todos los autores y cantantes del país, pues alguno que otro no se pudo, porque se haría muy largo, demasiado largo, o estaba afuera, o a veces no se puede. Pero esas personas están apuntadas aquí. Y... Y hay que... Mira, vamos, nosotros estamos preguntando, pero como ese que decía... Además tengo a mi hijo, Manuel, que me lo recuerdo. Bueno, Manuel... Ah, Manuel, mira. Es el que más sabe de música... Bueno, sabe... Sí, sí, es verdad. ¿Me dejas preguntarle una cosa? Ah, sí, porque hay preguntas de la calle, perfecto. Porque hay mucha gente que hace cola por ver a este señor. ¿Tú por quién harías cola? Yo he hecho cola toda mi vida, te lo te digo. Ya, pero ahora, ahora, ahora. ¿Ahora? Ahora. Va uno de fuera y así no te comprometes. No, 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 no. No tengo que esconderme. Dime, haría cola por ver a Rosalía. Oh, no hay entradas. Sí, siempre hay entradas. Para ti, voy contigo. Vale. ¿A Rosalía? A Rosalía, ¿eh? Sí, quiero verla, porque cantar, cantar muy bien. Ahora hace otras cosas que no me despisto. Entonces yo quisiera verla en persona. Ah, pero tú también despistabas, porque tú marcaste un estilo. Yo soy yo despistador total. Tú has despistado muchísimo. Por lo cual, eso es bueno lo que acabas de decir de Rosalía. Por eso quiero verla. Muy bueno. Cuando no necesitas verla en otra calidad. Mira, la gente en la calle también quiere preguntarte. ¿Lis hemos grabado? A ver qué quieren decirte. A ver. Rafael, amigo, ¿cómo es posible que con la edad que tienes, que tenemos la misma, puedas aguantar tres horas en el escenario? Rafael, eres el mejor. Siempre serás. Qué bonito. Tres horas. Ella, qué bonito. Eres el mejor siempre serás. Con la edad que tienes... ¿Qué edad tengo? ¿Qué edad tengo? No tiene edad. ¿Qué edad tengo? Si la edad es una ventaja. Sí. Anda que no se aprende. Lo que no hay que perder es esto. Tener toda la voz que quieras, pero no perder lo principal, que es la voz. ¿Y qué tipo de música te gusta escuchar, Rafael? Toda. ¿Toda? Sí. ¿En un momento de tranquilidad? Toda. Me gusta la sinfónica, la música sinfónica. Me gusta muchísimo el flamenco, muchísimo. Me gusta el jazz. El rock, muchísimo, muchísimo. Y te pones rockero, de hecho, en escena. Sí. Te pones muy rockero. Elvis para mi era el no va más. Bueno, mira. Elvis y Biaf. Fíjate, que tendrá que ver. Sí, bueno. Pues Gavis, genios. Grandes genios. Que te mueven por dentro. Que el otro día en París estoy oyéndola. Me está... Vale, ya vamos pillando. Ya vamos... Ostras, Pedrín, no. Ya vamos pillando el tema. Que no vayas por ahí. Vamos pillando el tema, sí o no. Yo acabo de... No puedes velar. Yo acabo de hacer match, como en Tinder. Vale, sí. Es que no se puede decir nada. Mira, todos cantamos... De fiesta, Rafael. Esa por presumir de ir a París. Correcto. Bueno, es caralla. ¿Qué caralla que es? Todos hemos cantado canciones de fiesta, enamorados, en el coche. Porque tienes para todos los estados de ánimo. Sí. ¿Qué canción han cantado en la calle? Mira a los espectadores lo que te han hecho. ¿Tú sabes lo que los espectadores dicen cuando estoy cantando? Porque además, no les oigo, pero les entiendo por color. Les lees los labios. Este es mi caso. Este es mi caso. Este es mi caso. ¡Qué bueno! Está cantando mi caso. Claro. Ah, pues ahora entenderás por qué hablemos del amor es la mía. Pero ¿cuál es la de los espectadores? Esto me ha pasado a mí. Esto me ha pasado a mí. A ver. Si les hago así, ¿qué piensan? ¿Que estoy loca? No, no, hombre. Esto es un paso mítico de Rafael. Pero los españoles se sabrán las canciones. Venga, voy a averiguarlo. Venga, improvisar, improvisar. Venga. Que pasará, que misterio habrá, puede ser mi gran noche. Dame, dame pie. Que te dé pie yo. Que pasará, que misterio habrá, puede ser mi gran noche. Ay, qué duele, para ti Romina y Albano, ¿eh? Y mi madre como loca. Tu madre como loca. Claro, porque es súper fan de él. ¿Y qué te ha cantado tu madre? Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. No te la sé muy bien. Es de nuestra época, además. Pues entonces, una época joven, ¿no? Lógicamente. Lógicamente. Desde ayer. ¿Desde ayer? ¿O de ayer, ayer, ayer? ¿Sabéis cuándo eres de Rafael vosotras? Sí. A ver, por ejemplo, ¿cuál te sabes? La de mi carro. Pero que no, que somos de los cobar. Empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal. ¿Tú te sabes alguna? Mi gran noche. ¿Qué pasará, que misterio habrá. ¡Qué vergüenza! Puede ser mi gran noche. Tin, tin, tin. Venga, otra, 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 rápido. ¿Qué sabe nadie? ¿Por? Yo soy aquel... Espera, Maricarme, que te presente, que te presente. Empieza tú, que yo doy muchas cosas. ¿Empiezo yo? Yo soy aquel que por quererte ya no vivo. Yo soy aquel que estando lejos no te olvido. Y ahora. El que me sigue, el que no... ¡Uy! Pero lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Bueno, veo que sois muy fuertes vosotros, ¿eh? O vuestros padres, o todos. Su madre, su madre es la número uno. Tu madre lo ama. Tu madre lo ama. Tu madre lo ama. Rafa, te está bien ahora mismo, ¿eh? Besos, mamá, te amo de Venezuela. ¿Prepára la garganta tenemos? Sí. Venga, a ver, ahora. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Yo soy aquel, claro. Venga, ¿quién empieza? Yo soy aquel que por quererte da la vida, yo soy aquel que por quererte no te olvida. Voy a llorar, señores, voy a llorar con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Pues también está aquí Julia Varela, directamente con su misterio, directora. Hola, Rafael. He estado rebuscando en el archivo de RTVE, que es un poco lo que hago cuando vengo aquí, para encontrar, pues ha sido difícil, porque quería encontrar una figura de la música en España comparable contigo y la verdad la he encontrado. ¿Cuál? Es Rafael. Exactamente. Vais a ver este vídeo y luego lo analizamos un poco. Es verdad. Y es mucho más en la luz que en la oscuridad. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. A mí me encanta cuando veo esto porque no solo es una cuestión de voz, que evidentemente es maravillosa, es una cuestión de saber transmitir. Y es que cómo transmites esa pasión, esa energía. Porque hay gente que tiene una voz maravillosa, pero que dices, pues a mí no me llega. Tienes una energía y llega. Rafael eres hasta realizador de televisión, porque vas diciendo dónde te enfocan. Si le hago eso, Ángel, pínchame la cinco. No, tú sabes que cómo empezó esto. La primera vez que yo fui a América, yo era muy conocido por la voz, pero todavía en persona no había ido, ¿no? Entonces yo notaba que los realizadores, a la hora de realizarme, pues nulos. O sea, no tenían ni idea de qué canción, qué canción y tal y cual. Y yo no sé dónde empecé, me parece que fue en Buenos Aires, a decir esto. Digo, vamos a hacer una cosa. Mira, usted, sígame. O sea, encienda la cámara donde yo mire. Y empezamos a apañarnos así, y eso se convirtió en una costumbre. Y aún hoy, casi 58 años después, se sigue trabajando así, donde miro, enciende. Ala, realización. Sí, es la única forma, porque el que se sabe la canción es el artista. Claro. Entonces, para vender la canción, es el artista el que tiene que mandar. Fíjate que en televisión solemos mirar el pilotito rojo, tú haces al revés. Julio, no está encendido. A ver, hay una cosa importantísima en ti, Rafael, que marcaste, dejaste una huella de estilo, pero es que hasta el momento los cantantes españoles masculinos, los crunes, estaban tiesos, como si se hubieran dragado un paro de escoba y tú de repente te desataste. Eso fue así, y yo me pregunto, ¿fue premeditado o fue que te salió así fuerte? De los primeros que levantó la mano en el escenario. Pero meditado yo no tengo nada en la vida. Yo soy pura espontaneidad, espontaneidad total. Ni yo mismo sé lo que voy a hacer. Yo sé que voy a salir, voy a saludar y luego ya veremos. Ah, qué bien, está como en el sexo, directamente. ¿Ah, sí? Claro, si lo tienes preparado, Rafael... Sí, no sale. No sale, no sale, Rafael, tiene que ser... No sale, no sale, no sale, no... ¿Así? Bueno, así, claro. Yo, no, es otro arte. Si se prepara, sale mal. Y fíjate que has dejado mucha huella yo indagando, encontrado tu estilo ahí, diversificado en distintos artistas. Ya no solo algunos, como Miguel Bosé, que van de negro, Rafaelita, que esto es otro signo tuyo, sino también los movimientos. Aquí a él le tenemos a Miguel Bosé con ese amante bandido, porque se movía como si alguien hubiera dejado un cendido a la batidora. Sin misterio, sin misterio, seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré. Pasión privada, adorado, enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo, por los cielos. Pero tú tienes esa conciencia de la huella de tu estilo y de lo que has podido influir, ¿o no? No, no. Pero marcó moda, todos los hombres querían ir vestidos, y los suéteres, todo. Pues tú sabes que la moda esa fue también por casualidad. ¿Lo del negro? Yo al principio... ¿Ir de negro? Sí. Por ejemplo, ¿fue casualidad? Sí, por casualidad. Porque yo al principio no me vestía de negro, a lo mejor un día, pero que si no era... Llegué a México, el primer viaje que hice, entonces se iba con partituras de papel, o sea, maletas y maletas, y perdieron el equipaje. Y solo llegaron las músicas, afortunadamente, para que Manuel Alejandro pudiera dirigir. Y mi ropa nada. Y entonces le dije yo a Paco Cordillo, que era mi manager entonces, dije, vete a unos grandes almacenes, me compras un pantalón de talla media, negro, y una camisa negra, talla media, que es muy socorrido, para hacer el concierto. Era mi de buen México, y estaba el todo México, desde Cantinflas, María Félix, el todo México. Salí y fue una noche tan espectacularmente buena, para mí, que se me quedó como amuleto. Fíjate, fíjate. Y yo, después, años después, he intentado quitármelo y no puedo. No. Y has influido, mira, la camisa negra de Juanes. No, no, no lo entenderíamos. Batman, Bisbal incluso, yo creo que hasta Bisbal, que hubiera sido de Bisbal, hubiera sido un cantautor aburrido, quizás, si no llegase. No, aburrido no es eso. No te metas con mi amigo. A ver, también se mueve. Si no hubiera sido por ti, por tu estilo, se mueve muy bien. A ver. A ver. Cuando serás mía, al mismo cielo, yo te llevaría. Ave María, si serás mía, te entenderás. Ave María, ¿cuánto serás mía? Julián. Y yo sé que eres, a ver, para mí y para casi todos los españoles, eres uno de los artistas más grandes, el más grande, pero si tengo que buscar alguna comparación, tendrá que ser en femenino. Y seguro que convienes conmigo en saber que quizás sea Lola Flores con esos movimientos de bata de cola, ¿no? Me estás hablando ya de una grandeza... Y Rocío. Y Rocío. Un torbellino. Es que dejan dueña en este escenario. Esos seres especiales. Lola era un ser muy especial. Un artista muy especial. Maravilloso. Rafael, si me permites, ya que es un programa en directo, me gustaría dar una última hora que acabamos de conocer. Y es que Patrimonio ha autorizado, Patrimonio Nacional ya ha autorizado la exhumación de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos. También se anuncia que los trabajos comenzarán posiblemente ya en esta Navidad, pocas semanas después de que se haya exhumado a Franco. O sea, que Patrimonio autoriza a las familias ya que puedan exhumar también al resto de víctimas. Esa noticia de última hora. Bueno. Y muy buena. Y muy buena. Y muy buena. Y muy buena, Rafael. Muy buena también tenerte... ¿Ves de vez en cuando? ¿Qué día? Bueno, en plena gira. Rafael, sinfónico... Estaba pensando lo que acabas de decir. A veces hacemos algo bien en este país. ¿Te vienes otro día? Que me venga otro día, pero... Tiene que ser cuando ya termine la gira. Pero con novedades, con novedades. Porque estoy todo bien. Porque lo que me has dejado a mitad... En enero. Vale. En el fin de enero. Rafael, te quiero. Muchas gracias. Y a ustedes ya saben que les esperamos a la misma hora. Yo también, yo también. Yo también. La vida... Mira, eso te pega mucho a la vida, es a partir de hoy, ¿verdad? Sí. Siempre. Mira otra cámara. Rafael, que te vayan pinchando. ¡Ah! ¡Qué bueno! No, pero en España me conocen, ya no hace falta. VENAS PAPAT. VENAS PAPAT. VENAS PAPAT. VENAS PAPAT. Gracias por ver el video.